En el Parque Educativo Futures se dio el espacio para lo que fue la tercera versión de la Feria de la Ciencia y la Innovación, con la participación de varios proyectos. Yo me llamo Stefania de la García. Lo que vamos a explicar es la silla. Acá dentro está la silla. Hay de varios colores. Hay de ojo, naranjado, verde, café, guis y blanco. Pero el blanco se aranja muy rápido. En el municipio del año hay el violín, el caolín. El caolín sirve para hacer baldosas, linodoros, pinturas, porcelanas. Si lo moldean, se raja mucho. Entonces, mojamos un poquito de esto y se vuelve vianda y la metemos en el horno. Cuando las meten al horno, las sacan y queda así. Y después la pintan y sale así. Y quedan instrumentos musicales. En este espacio se reunieron los mejores proyectos de las diferentes instituciones educativas del municipio. Mi nombre es Daniel Alza de Carmona. Soy del sede de Juguetones. Estoy en el grado cuarto. Mi proyecto se llama automatización de un invernadero. Los elementos que necesitamos son un arduino, una placa de cables, cables, resistencia, un sensor de temperatura y humedad. Y una motobomba, una canula nasal y un invernadero. La Unión es un municipio buropecuario. Y hay muchas necesidades. Y cosas que podemos aprovechar de la tecnología de bajo costo es el arduino. El arduino sirve para muchas cosas. En ese momento está funcionando para hacer un sistema de riego. Para nosotros no estar pendientes si tenemos que estar, si el cultivo se nos va a morir o se va a seguir vivo. Sino que el mismo cultivo, para que la misma máquina sepa si el cultivo sigue vivo y mojarlo. Entonces, este es el arduino. El arduino se encarga de casi toda la programación y hace todo en esa tarea más o menos. Entonces, este es el sensor de humedad. El sensor de humedad sirve para medir distintos tipos de voltajes. Digamos, si es más de 70% de voltaje es porque la tierra está muy caliente. Pero si es menos de 70% de voltaje es porque está muy fría. Digo, muy mojada. Entonces, aquí voy a hacer una demostración. Vamos a decir que la tierra la vamos a secar. Entonces, el motor automáticamente se va a prender y va a llevar agua al invernadero. Pero si yo mojo esto, si mojo el sensor, va a dejar de echar agua. Como pueden observar, el invernadero de echar agua. Entonces, esa idea la tenía pensada el ICA, pero como cambió tanto de administrador, la tarea no fue realizada. Entonces, esto se pensaba hacer que una máquina mezclara los sabones, los nutrientes y los venenos y que él mismo los echara. Esto también lo hizo los países industriales. A mí me parece que porque la unión no se puede actualizar, porque Colombia se tiene que quedar atrás en la tecnología. Entonces, por eso yo hice este proyecto. Porque esto podría ayudar mucho al campesino. Yo esto lo aprendí porque en unas clases de robótica que hicieron aquí en Futures, me enseñaron. Bueno, esas clases las organizó la alcaldía. Entonces, gracias a las clases me enseñó cómo se funciona un arduino y cómo podemos hacer un invernadero. Mi proyecto es sobre la planta de energía nuclear. ¿Qué hace la planta de energía nuclear? La planta de energía nuclear es porque se usa para que convierta energía atómica en energía eléctrica. Radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad es el proceso por el cual un átomo se desintegra tirando partículas a gran velocidad. ¿Cómo así que tirando partículas a gran velocidad? O sea, que un átomo llega todo rápido y tira otras partículas a otra velocidad. La radioactividad es peligrosa para el ser humano. Recinto de condición. ¿Qué es el recinto de condición? Es esto. ¿Para qué sirve eso? Para que aquí llega la barra de uranio con la barra de carbón. Se vuelve vapor y llega a las turbinas. Las turbinas giran y eso genera mucha electricidad. Y es muy bueno para la planta porque la planta es la que necesita más electricidad. Estos dos edificios son edificios de combustible. ¿Qué hay ahí? Están las barras de uranio y barras de carbón. Esta es la barra de uranio, lo que calienta y esta es la barra de carbón, lo que impide para que se caliente tanto. Eso se vuelve vaporizando para que sea combustible. Si eso se calienta mucho, pero no tanto, se vuelve amarillo. Si vuelve amarillo, si Homero Simpson es el de la seguridad de la planta. Entonces, si eso está en amarillo, Homero tiene que hacer que se vuelva verde. O si no, eso sale más quemado y sale rojo. Homero tiene que avisarle a todos los de la planta que se salga de la planta porque va a haber una explosión nuclear. Esas dos torres son torres de inflamiento que hay ahí. Llega en este tubito el agua fría y aquí se mezcla con el agua caliente. Y llega mucha agua caliente y eso se vuelve vaporización. Funcionamiento. En el reactor nuclear, los átomos de uranio se descomponen. Radiativamente, este proceso genera mucho calor. Entonces, por eso nadie se puede meter al recito de condición. Ni a las horas de inflamiento porque todo lo caliente que está ahí lo puede matar.